El socavón que apareció hace más de una semana en el estado de Puebla, en México, siguió extendiéndose este viernes hasta provocar daños en una vivienda aledaña. La casa ubicada en el borde del agujero sufrió daños en una de las recámaras al derrumbarse por la extensión del gran agrietamiento geológico, además de daños en la mampostería y muros provocando el colapso parcial. Con los últimos movimientos, el socavón aumentó su tamaño 3 metros hasta alcanzar un diámetro de 97 metros y una profundidad aproximada de 20 metros, según las autoridades locales. El hoyo se originó con 5 metros de diámetro, en solo 24 horas pasó a los 30 metros y desde entonces no ha parado de crecer. Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo el lunes que se trata de un asunto de enorme riesgo.